La vida es un camino lleno de rosas y espías Si lo inevitable es mirarte en su trayecto Cada espina se convierte en un millón de lágrimas Las rimas que llevan, los ojos de tu alma Todo lo que es muy bien, la inexorable edad Todo lo que sube, tiene que bajar Pero cada vez, te vas a levantar Solo pareciera que te hundes más Pero cada vez, te vas a levantar Solo pareciera que te hundes más Subestimar tu capacidad Ha sido siempre su mayor definida Es tu honor, es tu honor Para lo que quieras lograr La vida es un camino lleno de rosas La vida es un camino lleno de rosas Y espinas, es inelitable es mirarte en su trayecto Pero si por cada herida, recoges una rosa Tendremos algo bueno de cada derrota Conoces muy bien, la inexorable edad Todo lo que sube, tiene que bajar Pero de hoy en adelante, la vas a invertir Cada vez que caigas, te vas a levantar Subestimar tu capacidad Ha sido siempre su mayor debilidad El dolor, ese motor Para lo que quieras lograr hoy Subestimar tu capacidad Subestimar tu capacidad Ha sido siempre su mayor debilidad Ha sido siempre su mayor debilidad El dolor, ese motor Para lo que quieras lograr hoy 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 Gracias.